El proyecto se titula Coral Bleaching Assessment Through Remote Sensing and Interrated Citizen Science. Este es el primer llamado que NASA hace relacionado a proyectos de ciudadanos científicos. Y el proyecto de nosotros en particular fue el único proyecto de ciudadanos científicos aprobados que tiene que ver con el mar. En el caso de este proyecto estamos participando NASA, en particular el Centro de Investigación AIMS, el Bay Area Environmental Research Institute, está participando también la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en particular el Departamento de Ciencias Marinas, y la Organización Pro Ambiente Sustentable. El objetivo principal del proyecto es envolver ciudadanos científicos, en particular miembros de la comunidad de instructores de buceos de Puerto Rico, en la colección de datos científicos relacionados a cuáles son las condiciones que existen hoy día en los arrecifes de coral en la isla. También estamos envolviendo los ciudadanos en colección de distintos tipos de datos, no solamente datos de caracterización de arrecifes, sino otros tipos de datos. RIFSHEC es una organización internacional donde participan múltiples, numerosos países, y está dedicado al monitoreo de arrecifes de coral. Aquí en Puerto Rico, el RIFSHEC está manejado por OPAS, que es la Organización Pro Ambiente Sustentable. El proyecto consta de dos fases distintas. Hay una primera fase que se conoce como la fase de prototipo, que es una fase de un año, y es la fase que vamos a estar desarrollando en la palguera y en Guánica. En particular vamos a estar estudiando cuatro arrecifes dentro de esta área. Vamos a estudiar el Cayo Jabón frente a Guánica, el área del Beril también, vamos a estudiar el Cayo Turrumote II frente a Playa Santa, y el Cayo Enrique en el área de la palguera. La segunda fase, entonces, se implementaría durante tres años adicionales y cubriría toda la isla de Puerto Rico. La primera fase, que es la fase de prototipo del proyecto, tenemos participando cuatro operaciones de buceo, cuatro escuelas de buceo, dos que son del área de la palguera, que es Paradise Cuba y Papayo Divers, y del área de Guánica tenemos dos escuelas, que es Island Divers y el Capitán Franklin Charters, que está en el Hotel Copa Marina en Guánica. El entrenamiento consiste de tres partes principales. La primera parte es el entrenamiento con el protocolo de RIP Check para monitorear arrecifes de coral. Una segunda fase consiste en la caracterización de fondos, utilizando técnicas como las técnicas que vemos aquí de videotransextos. Y también tenemos un tercer componente, que es el de la calidad de agua, monitoreo de calidad de agua, utilizando aplicaciones que pueden obtener a través de su teléfono celular. Los datos obtenidos a través de este programa de ciencia ciudadana van a complementar el análisis de imágenes de satélite. Los arrecifes de coral necesitan luz para crecer, las algas que viven en ellos. Así que cualquier situación que disminuya la penetración de luz en el agua, como son los sedimentos suspendidos en el agua, o la clorofina en el agua, disminuye la cantidad de luz que llega a los arrecifes y por ende su producción primaria. También hay un efecto, o puede haber un efecto abrasivo, o sea que los sedimentos pueden depositarse sobre el coral y lo pueden sofocar. Esto en algunos casos de sedimentación extrema. La importancia de medir estos parámetros de calidad de agua es para ver cómo varían en tiempo y en espacio. Por eso vamos al campo, ¿verdad? En bote, para medirlos frecuentemente. Y también relacionarlos a los datos satelitales ópticos de la NASA. La tecnología de la NASA es muy importante en este proyecto porque nos provee una imagen más global de parámetros de calidad de agua donde podemos entonces identificar fuentes, trayectorias y cómo fluctúa esto a través del tiempo. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de satélite donde muestra esta pluma de sedimento saliendo de la bahía de Guánica y moviéndose hacia el área de la parguera. Y esto a su vez entonces tiene el potencial de impactar los arrecifes de coral que abundan en la parguera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!